...nos salpican. Somos muy buenas para nadar. Cuando George y Richard sean grandes, entonces van a nadar como nosotras. ¿Verdad, Rebeca? Sí. Richard tiene una regadera de juguete. ¡Basta, Richard! ¡Ay, no! Richard arrojó su regadera a la piscina. ¡Basta, Richard! Salpica. Somos muy buenas para nadar. Cuando George y Richard sean grandes, entonces van a nadar como nosotras. ¿Verdad, Rebeca? Sí. Richard tiene una regadera de juguete. ¡Basta, Richard! ¡Ay, no! Richard arrojó su regadera a la piscina. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¿Qué pasa?